¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria? Trabajo en cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria desde 2005, 15 años ya, con la misma energía y convencimiento que me trajo a este sector, a esta profesión, convencida de que cooperar es la solución para tener un mundo más justo para todas y todos, erradicar la pobreza, que es inaceptable y causa un dolor incalculable y para atender las relaciones entre los diferentes países que componemos el mundo. Soy María Castro, trabajo en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo actualmente desde la Oficina Técnica de Cooperación en Honduras. Gracias por ver el video.